chicas estáis de enhorabuena y es que Puma ha pensado por vosotras y os ha hecho una zapatilla específicamente adaptada a vuestras necesidades a vuestra forma de correr y en definitiva a vuestra forma del pie se trata de esta espuma ram doble x nitro unas zapatillas que a simple vista a mí me llaman mucho la atención por esta zona talonar y es que esto es lo que tiene gran protagonismo en este modelo que Puma lanza para este 2022 fijaros que esta especie como de guías de silicona de TPU un poco más marcados lo que están buscando es abrazar y dar seguridad a esta parte de aquí nos dicen aquí los ingenieros de Puma que esta zapatilla ha sido testada en más de 500 mujeres con otros más modelos evidentemente de Puma y un 90% han escogido esta zapatilla como zapatilla más cómoda para sus entrenamientos zapatilla en este caso de unos 8 milímetros de drop este es un modelo que está evidentemente en talla de mujeres más ligero estaremos hablando sobre unos 210 gramos en esa talla 38 38 y medio aproximado en la zona del upper tenemos un ingeniero en base muy tradicional eso sí me repito adaptada esa horma a la horma o al pie de las mujeres y a nivel de media suela tenemos una espuma nitro es una espuma ellos dicen nueva reversionada de todos los otros modelos de Puma veremos eso sí si es distinto a nivel de densidades la verdad es que yo no lo he podido probar así que no os puedo decir nada y eso sí una suela donde el Puma grip se expande desde el talón hacia la zona de la puntera y donde fijaros este saliente a mí me llama mucho la atención esta especie como de estantería no que lo que está buscando es una transición lo más fluida posible y evidentemente un despegue lo más ágil a la hora de correr con esta zapatilla que como bien os digo ya no solo los acabados en la persona también en suela media suela incluso los acabados de la lengüeta están hecho hechas en este caso para todas vosotras zapatillas que tendremos que probar tendremos que analizar y ver si realmente así se adaptan también a las mujeres y os diremos evidentemente nuestros pros nuestros contras cómo funcionan y qué tal se adaptan dónde lo haremos evidentemente en tu web favorita en ronroninradio.com gracias amigos y hasta la próxima un saludo